En otro vídeo te había contado que una de las responsabilidades de los managers en temas de prevención de la seguridad y salud psicológica en el trabajo es dotar de los recursos necesarios a las personas. Y en ese vídeo también te había comentado que, bueno, cabe difícil entender qué tipo de recursos pueden ser atribuibles a la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Porque, bueno, parece ser que cuando se habla de riesgos psicosociales no hay EPIS, ¿no? Equipo de protección individual para ese tipo de situaciones. Sin embargo, sin embargo, sí que los hay. Te puede parecer muy extraño, pero sí, hay tres elementos de seguridad que tiene que garantizar a tus equipos y a tu personal. ¿Quieres saber cuáles son? Venga, lo vamos a descubrir ahora. ¿Cómo se habla de riesgos psicosociales? Normalmente cuando se habla de riesgos psicosociales se tienen en cuenta cuestiones como puede ser el acoso laboral, el móvil, el acoso sexual, el tema de burnout, estrés, ansiedad, enfermedades de tipo psicológico que derivan de la actividad profesional. Y muchas veces no paramos en considerar que hay ciertos sectores que están expuestos a riesgo físico derivado precisamente de elementos de riesgo psicosocial, ¿no? Es decir, que los riesgos psicosociales viven en connivencia o pueden derivar en otro tipo de riesgo que son más bien físicos, pero que la causa puede ser una situación de riesgo psicosocial. Y te hago un ejemplo. Puestos de trabajo expuestos al público. Expuesto al público que puede ser reivindicativo o que puede tener una componente de conflictividad, ¿vale? Imagina trabajadores sociales, imagina personal de seguridad dentro de un establecimiento, ¿no? Dentro de una empresa o que tiene que realizar labores de seguridad en actos públicos, ¿no? Todas esas personas claramente están expuestas a riesgos para su salud física, pero también a riesgo para su salud psicológica. Y muchas veces, trifulcas, problemas, conflictos que surgen en determinados contextos, el factor detonante es un elemento de riesgo psicosocial, ¿no? Es un tema relacional entre personas, pero que deriva precisamente en ser lesivo para la seguridad física de las personas, ¿bien? Entonces, es importante dotar a esas personas de los recursos, que no son sólo recursos mentales, que no son sólo recursos lingüísticos, sino que lo son también a nivel físico. ¿Y cuáles son esos tres elementos de protección que hay que tener en cuenta? Primero, mejorar el equipo de trabajo. Hay ciertas profesiones que requieren un equipo de trabajo, un uniforme, ¿vale? Y una serie de elementos, accesorios, ¿vale? Que tienen que estar en las mejores condiciones, ¿vale? Para protegerse, precisamente. El segundo punto es generar también espacios que puedan reducir el riesgo de violencia a través de barreras, ¿vale? Utilizar barreras donde pueda ser posible para evitar, precisamente, el riesgo de atraco, el riesgo de lesiones, el riesgo de agresiones, porque se puede pasar de las agresiones verbales a las agresiones físicas, ¿no? Por lo tanto, mejorar el equipo la primera. La segunda es reducir el riesgo poniendo barreras allá donde sea necesario. Y tercer elemento es dotar a, dependiendo claramente del tipo de trabajo, dotar a las personas de equipos de protección y defensa individual. Sobre todo esto afecta a todas aquellas profesiones que tienen que realizar labores de mantener el orden en determinadas circunstancias, ante multitudes, etc. Claramente, pues, para los policías, para las personas del ejército, para empresas de seguridad. Hay que tener en cuenta, incluso para personas que realizan labores civiles, pero pueden estar expuestas a agresiones, ¿vale? Pues dotarle de equipos de protección y defensa, pero también de la formación necesaria para utilizarlos. Que esos equipos de defensa no se conviertan en equipos de ataque. ¿Vale? Importantísimo. Bien, esos son los tres elementos que ha de tener en cuenta para garantizar la seguridad y salud psicológica desde un punto de vista más físico. Y hay que tener en cuenta esa duplicidad, esa ambivalencia de los riesgos psicosociales. Que muchas veces las cosas no quedan simplemente en intimidación, no quedan simplemente en malestar psicológico, sino que derivan precisamente en problemas para seguridad y salud física. Bien, con esto es todo. Un vídeo corto donde quería especificar precisamente este tipo de situaciones que se dan. Y, bueno, si este vídeo te ha gustado, like. Si crees que puede interesar a otro, comparte. Te espero en los comentarios si tienes alguna consulta que me quieres hacer. Y suscríbete al canal. ¿No estás suscrito? Delito. Venga, dale a la campanita que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, dale a la campanita que nos vemos en el próximo vídeo.